Bonilla y Restrepo, enfrentados por presunto error en pago de nóminas. Esta situación generó una serie de cuestionamientos en sectores políticos de oposición en el país. Duras críticas se han escuchado hacia el Ministerio de Hacienda por un presunto error que conllevó al pago de hasta tres veces la nómina de algunas entidades del estado. Aunque el titular de la cartera Ricardo Bonilla aceptó el inconveniente y aseguró que se trabaja para subsanarlo, el alud de comentarios sobre él no ha parado. La Administración del Sistema Integrado de Información Financiera, CIF, Nación, informa que por un error del sistema el día de hoy se duplicaron los pagos de nómina y de proveedores de algunas entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación. Destacó el gobierno a través de un comunicado. Parece que en la Procuraduría fue tres veces y en otras entidades dos. Ya se está identificando completamente para poder solicitarles a los bancos la reversión, dijo el ministro. También aseguró que técnicos del CIF ya tienen identificadas las cuentas y los montos de las consignaciones. Se están revisando las herramientas para poder reversar las operaciones sin afectar a los funcionarios. El ministro indicó que el Tesoro Nacional reversará la operación descontando lo abonado directamente. El Tesoro incluso puede solicitar a las entidades financieras reintegrar los recursos. El ex ministro de Hacienda Juan Manuel Estrepo aseguró, en torno a las declaraciones, que esto simplemente no puede ser cierto. Es inaceptable y ojalá sea un error o equivocación periodística. No me imagino que esto ocurra cuando se trate del ministerio más técnico del estado. Puntualizó que conozco al funcionario y doy fe a absoluta de sus capacidades técnicas. Una buena persona que ha estado décadas sin la entidad y que en cada concepto y análisis demuestra calidad y profesionalismo a toda prueba. Ha superado varios gobiernos justamente por su dominio en temas muy técnicos y aportes siempre respetados. Esta situación ha generado una serie de cuestionamientos en sector político de oposición en el país.